Hermano, hermana Hay alguien que quiere ayudar Y se llama Toma de los Eteros Escucha bien la letra de este cáliz Es especialmente para ti hermano Situaciones difíciles de entender Él está a tu lado, Él está a tu lado El mundo no tiene a dónde ir ni qué hacer Él promete entrar Se cierran puertas, se ausentan los amigos Cómo seguir, se acaban los caminos Desesperado, en angustia y dolor Como el salmista, clamó en su aspección Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas, como de paloma Yo volaría, para escapar La solución La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar Que me diera alas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Como de paloma Como de paloma Yo estoy a tu lado Yo volaría Para escapar Se arroba La solución De este grave problema Problema Solo crisis Este problema Que me hace llorar Solo crisis No puedo ayudar Nadie No es necesario Alas de paloma Quizá en este momento Está derramando lágrimas Si dices que ya no puedes Pero hay alguien Que está a tu lado Te dice No te vas Y la mancha Ya la mancha Ya la mancha Hoy Dios te quiere consolar Muchas veces lloramos Muchas veces gritamos Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Yo volaría Este problema Para escapar La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar Este problema Que me hace llorar Para estar Como de paloma Yo volaría Para escapar La solución De este grave problema Este problema Que me vas a llorar Ahora estás tocando Cristo te ama Cristo te dice No te vas hijo Aquí estás Yo estoy contigo Para mí Yo estoy a tu lado En este tentante Que sí va ahora En el corazón de Dios Y para mí No te vas a llorar Yo estoy contigo No te vas The news